Eh... ¿Perdonarías una infielidad? Eh... La verdad, hoy no. Casada, de repente, sí. Casada y con hijos, probablemente, sí. Lo pensaría. Esto está loca, dijeron. No, la verdad que sí, lo pensamos todos. No lo queríamos decir, pero lo pensamos todos. Ah, es que, si es algo de una noche, así, una cosa que se fue, y ya, la acabó, y todo, ya, tú lárgate para allá. Salvo muchas diferencias. Yo soy una persona como no es negro o blanco, sino como hay que evaluar contextos. Ahí estamos de acuerdo, o sea, no es... Una cosa es ser infiel. Y otra cosa es ser desleal. Y otra cosa es ser una rata inmunda. Desleal. O sea, un desliz de una noche, no digo que esté bien, pero eso es una cosa, y otra cosa es que te la maniobró durante tres semanas y estuvo tirando flor. Claro. Y yo le dije, ¿dónde estás? Que no sé cuándo no, con mis amigos, que no sé cuándo no. Eso, eso. La mentira es lo que me mata. Pero sí va. Y me dijo, oye, ¿sabes qué, amor? Me fue tal, no sé qué, chupamos hasta morir. Ya, bueno, ya no quiero saber más, ¿me entiendes? Y yo estoy con mis hijos y tal y digo, bueno, ya. Ya sé. Pero es diferente, como tú dices, ¿no?